estado de emergencia en la comunidad de copales municipio de guanímaro amigas en este momento se vive una situación tensa aquí en el municipio de guanímaro y en concreto en mi querida comunidad de copales esta comunidad déjenme decirles que está pues a escasos cinco kilómetros de lo que es la cabecera municipal proviniendo por el lado de lo que es el municipio de pénjamo pues en estos momentos nuestros amigos de protección civil amigas amigos pues muy al pendiente realizando una auténtica labor pues de sostenimiento conjuntamente como le hacemos una atenta invitación y exhortamos a los habitantes de esta comunidad de copales a que pues evacúen sus hogares la situación pues es tensa y reviste peligro ello debido amigas amigos a reajustes posiblemente de lo que es la corteza terrestre desde hoy en la madrugada y prácticamente desde la noche de ayer el cerro empezó a y pues ya muchos hogares amigas amigos presentan resquebrajamiento en sus partes de cimientos inclusive las calles pues también y les decía amigas amigos pues es imperante que atiendan las indicaciones que las autoridades les estarán emitiendo y les están emitiendo en estos momentos vamos a avanzar más hacia lo que es esta zona de riesgo me indican que hay elementos de la guardia nacional del ejército protección civil desafortunadamente pues la señal la señal está un tanto cuanto falla vamos a grabar y con posterioridad amigas amigos les estaremos dando cuenta de esta situación pero por lo tanto por lo pronto pues la situación vuelvo a reiterar no es un tanto cuanto riesgosa hay que evacuar por aquí observamos estas familias pues ellos ya evacuaron están a la espera de ser trasladados me indican las autoridades que el sitio el albergue donde serán remitidos será aquí en el mercado en el mercado principal el único mercado que tenemos en guanímar o a la entrada de la ciudad así las cosas riesgos zona de riesgo en la comunidad copales del municipio de guanímar o pues retomando amigas amigos pudimos obtener un poco de señal y ustedes lo pueden apreciar pues ya la consabida cinta amarilla señal de peligro señal de alerta pues ha sido colocada en distintas zonas en distintos puntos de la comunidad de copales la cinta si ustedes se fijan pues impide el paso en todo lo que es pues está esta calle ya hay viviendas que pues prácticamente resintieron daños en su estructura todos los habitantes de esta calle pues ya fueron evacuados han sido trasladados hacia lo que son las instalaciones del mercado municipal en la ciudad hay en guanímar o perdón un poquito asoleado nos ha tocado caminar hasta acá desde lo que es el acceso a la comunidad las autoridades ya han impedido la circulación vehicular por tratarse de una zona de alto riesgo y les ofrezco pues la vista donde pues ha sido ya acordonada esta parte de la comunidad de copales observamos allá al fondo vamos a avanzar a ver hasta dónde nos permite la señal observamos que hay gente pues también ya tratando de pues evacuar sus hogares miren gira un poco la calle pues está completamente sola hay algunos vehículos me imagino pues para sacar para sacar las cosas que pues puedan en un momento dado servir servir a los habitantes de esta comunidad que han sido evacuados el ambiente pues se siente triste desolado caray les comentaba en el vídeo anterior que todo esto obedece a posiblemente se trate de reacomodos de la corteza terrestre y que han incidido pues precisamente en lo que es los fuertes tronidos que desde hace tiempo se escuchaban provenientes del cerro y efectivamente este pues algunas calles también han resentido ya resquebrajamiento en su estructura ahí observo un vehículo que pues viene circulando con dirección hacia la salida inclusive una cuatrimoto con personal de protección civil protección civil pues viene insistiendo en que pues se evacue se evacue por completo pues esta comunidad licenciado buenas tardes muchachos buenas tardes cómo vamos pues bien ya este se está atendiendo la contingencia ya este se aplica el plan de n3 estamos en espera del ejército ya algunas brigadas se encuentran en la zona del río lerma apoyando también el esa esa lo de la pereza sí claro este ya están en la fabricación o la contención de este del dique para evitar este que bueno que invada las la comunidad en este caso zapote de aguirre que es el más afectado que dios los bendiga señores y señora de protección civil son ustedes unos héroes unos héroes sin capa que dios los bendiga pues ya lo vieron ustedes amigas amigos nuestras autoridades haciendo acto de presencia y sumándose pues a esta situación buenas tardes muchachos no están espantados hombre a ver cuénteme qué pasó pues mire estaba en la lobera pero dicen que ayer se empezó a probar esa a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana pero de 15 de feo ahorita estaba sentado ahí en esa cortina si pero si me espantó porque si esta atronando eh rena muy fuerte la abertura de aquel lado ya se abrió si vamos a ir para allá mira la casa de esta ya tiene daño en materiales mucho señor si híjole oigan pero esto maestro esto ya tenía rato ya tiene rato que sucedió esto desde como 5 años no 9 años que habían pasado se abrió allá y en rato y porque dice yo recuerdo hace cosa como de dos meses más o menos nos estuvieron reportando vecinos de aquí de la comunidad de que se escuchaban fuertes tronidos en el cerro no avisaron ustedes a las autoridades en su momento si si no hacen caso caray de hecho en la mañana si se le avisó temprano vinieron vinieron hasta el ejército ajá pero se fue eh andan atendiendo una contingencia en el zapote de aguirre si por ahí pero ya vienen para acá de nueva cuenta eh si hay grietas en las calles de este lado ajá y más de la otra calle si si las estaba viendo ahorita que enfoque de aquel lado y la casa azul me dicen que es la que tiene mayores años si y la del señor también la de otra señora allá vamos a avanzar hacia allá muchas gracias cuídense mucho la barra si ya está esperada como de 10 centímetros ya va a tener la barra si el Carlos híjole a ver allá es lo más que ahorita si si para que se den cuenta pues el gobierno si y ante esta contingencia que están padeciendo eh nuestros hermanos de la comunidad de copales pues que nos resta a nosotros como sociedad civil prestarles apoyo unirnos eh ahorita es cuando nuestros hermanos de copales pues requieren del apoyo de la ciudadanía también desde luego del gobierno pero más que todo nosotros como ciudadanos eh como pueblo como hermanos de estas gentes pues si necesitamos eh apoyarlos eh eh se los reiteraba hace poquito de que estas gentes van a ser trasladadas algunas ya lo fueron a las instalaciones del mercado y pues chequenlo ah 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 muchísimas gracias sí gracias ah ah ahí se observa la falla la tremenda falla en la calle por evento eh pues la estructura de eh el pavimento chequenlo pues ya con una una grieta va creciendo y va creciendo exactamente esta grieta estaba chiquita ajá así de hecho ya creció más estaba como esta mire estaba como esta así sí pero ahorita mire ya creció mire ya miró enfóquela ya cabe mi mano ya cabe mi mano fíjate 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 y esto pues va 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 seguimiento pues a ser a ver vamos a ver la casa no muerde el perro eh no muerde si no muerde pues ya en su momento oportuno le hacemos un atento llamado al ejército a la policía miren chequen híjole que ve que barbaridad Pues sí, el resquebrajamiento es tremendo. ¿Quién empieza? Sí, ahí viene, mire. Caray, pues sí. Loves, cálmate. Estas grietas, amigas, amigos, me recuerdan a unas que hace cosa de un año se presentaron en la comunidad de Cieneguita de Morales, allá en el municipio de Pénjamo. Pues hoy aquí nuestros hermanos de Guanímaro, pues están resintiendo, resintiendo esta situación. Miren, ahí están las grietas. Híjole, aquí en los cimientos prácticamente de la casa, miren, amigas, amigos, les ofrezco esta toma. Y pues ahí, ahí se ve la grieta. Caray, esto pues tarde o temprano afecta la estructura cimental. Sí, se puede caer. Se puede caer exactamente. Sí, se recorrió como cuatro centímetros. Sí, 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 tiene usted razón. Vienes acá, mire, hacia acá. Y ahí viene. Ahí viene. Ahí donde está el señor paradito. Ahí viene, ahí viene la falla. Híjole. Pues el exhortamiento a las autoridades a que, pues, ahora sí, con el apoyo de expertos, de técnicos, pues, den atención a esta problemática que se está viviendo. Es una muy desgadita, mire, ya está creciendo. Sí, ya está creciendo, sí, sí, sí. No estaba, ya estaba creciendo. Caray. Les decía el exhortamiento a las autoridades para que le brinden apoyo técnico a estas personas. Esto es una situación, reitero, de alto riesgo. Y ahí va ya por la casa. Ah, sí, cierto. Ahí va. Sí, sí. ¿Cómo se chica acá? ¿A este lado? Estábamos viendo con mi papá. No hemos entrado nosotros para nada. Ajá. A sacar, nomás sacamos en la mañana nuestros documentos. Sí. Yo no he querido entrar por lo mismo. Sí, sí, no, y tienes razón. ¿Tengo miedo? Sí, sí, así es. Este, miren las grietas, miren, de la casa. Mire, mire. Híjole. Ya. Ya los cimientos. Ya los cimientos, pues. Y están del otro lado igual. O sea, sí, tenemos, tenemos, pues, nuestra, por la seguridad. Sí, sí, más que todo. Más que todo, sí, sí. Hicieron bien en no introducirse. Mire. 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 Esto. Ay, caray, sí, sí. Y la banqueta para afuera. La banqueta para afuera, mire. Es como si hubiese rodeado. Pues, sí, está rodeado. Mire, ahí están, mire, las grietas que no estaban en la mañana. Y ahorita con los estuerdos. ¿Qué tanto se movió? O sea, que son como pronidos. Son estruendos. Son estruendos. ¡Pum! ¡Pum! Como que se están nivelando la tierra, no sé. Miro allí que el piso está arriba. La tierra está arriba. Sí, sí, sí. No, porque como tenemos una presa, a un lado, me imagino que es la que, este, como estamos en Cerrito y yo me imagino que es este petate o este, o piedra. Y por eso, el agua busca. Porque ya están los gorgollones. Híjole. En la presa, pero no son, yo pienso que vienen de abajo. Como veneros. Veneros, son tres veneros. Uno está grandísimo y los otros más pequeños, pero están, sal, sal, sal. No es normal, esto no estaba, esto no estaba, esto es apenas de los estruendos, mire. Sí, sí. Y ya abrió. Sí, ya abrió. Sí, acá ya está bien. Miren, esto no estaba. De hecho, aquí se ve la magnitud. Ahí está lo más feo, mire, ya abrió mucho. Si es lo que nosotros tenemos miedo. Sí, claro, sí, porque esto tarde o temprano, pues va a dañar las construcciones. Mira, ahí se vio. Y no cabía la mano. Mira, que se siente bien caliente. Sí, pues está caliente. Mira, Luisón, mételo más. Dicen que hay agua abajo. Esa avisará. Como veneros subterráneos. Sí, como que es humedad. Es humedad. Sí, es humedad. Es tierra, es la tierra que está mojada, mire. Y ahí se ve. Y tarde o temprano esto se va a abrir. Más. A lo mejor va a salir hasta agua. Cabe todo. Sí, sí. Caray, pues reiterarles, señores, nuestro respaldo, reiterarles nuestra solidaridad. Vamos a motivar por allí a la sociedad civil para que también acudan en su apoyo. Sí, porque es el patrimonio de la casa. Sí, sí, sí. Un poco, pues, pero tenemos miedo. Claro que sí. Sí, sí, ya que hagan una evaluación de riesgo para que la comunidad esté. No, y si vieran allá, allá levantó hasta la pico del vecino. Sí, quieren ir a ver. Pues a ver. Qué tristeza ver la calle sola, amigas, amigos. Y, pues, no es para menos, pues, la situación de riesgo, pues, es tremenda. Nos comentaban los elementos de protección civil que incluso ellos han estado en situaciones de riesgo, pero que el día de hoy les tocó vivir estos movimientos de la tierra y se espantaron. O sea, el sentir cómo se mueve el piso y cómo Brahma les causó temor. Temor. Y vaya que ellos están acostumbrados a este tipo de situaciones por la misma naturaleza de su trabajo. Pero, pues, caray, contra las fuerzas de la naturaleza, pues, yo considero que hasta el más pintado, hasta el más pintado, pues, tiene miedo. Aquí empieza a ver la pared. Esto se abrió. Esto se abrió. Esa no está. El vecino dice que no está. Acá está lo bueno. Acá está rojo. Caray, pues, sí, aquí el res... Aprecien ustedes, amable auditorio, el resquebrajamiento que se observa. Y allá va. Y allá va, tiene usted razón. Miren, voy a avanzar. Ahí se puede apreciar perfectamente. Y ahí va, ahí va, sí, sí. Yo pienso que es la misma que está al lado de mi casa. Sí, ándele. Yo considero que también. Ahí va. Sí, porque esto lleva siempre una continuidad. No son cosas aisladas. Se lleva siempre una continuidad en cuanto hace a este resquebrajamiento, a estas hendeduras en la tierra, en la superficie terrestre. No, no pienses. Levanta hacia arriba. Ahí está la raíz. Ándele, la raíz la levantó. No, ya está nadie de bien. Pues, vamos a pedirle mucho al creador, amigas, amigos. Miren, ahí la... Déjenme acercar. Ahí está el resquebrajamiento ya en esta parte. Aquí en esta barra de este cuarto. Parece ser una cocina. Aquí también ya da daño. Aquí abrió también, ¿no? Sí, sí, se aprecia ahí. El temor que tiene la gente es que la barra de Amiga se puede venir para acá. Ajá. Y puede dañar la casa. Aquella que está ahí. Sí. Caray, este... Pues, de nueva cuenta. Sí. Esto es para allá, ¿sigue? Ajá. Allá la otra vecina. Mire, aquí ya empieza, mire. Aquí empieza también. Sí, sí, es cierto. Ahí va, ahí va. Caray. Y si da algo de miedo. Pues, ¿cómo no, señor? ¿A qué hora se empezó? ¿Cómo no? ¿Eh? ¿A qué hora fue el camión? A las 12 fue el primer estruendo. ¿De la noche? Sí. Yo, yo... A las 6 de la mañana, oí 3, a las 8. A las 5, se levantaba gente. Ajá. Porque se movían las puertas, las ventanas, se tronaban. Déjame ver si puedo irse. ¿Y el río? Oiga, que si la hay que te da baño. Ahí está ahí, pásale. Caray, pues, vuelvo a reiterarlo, vuelvo a hacerle el atento llamado a las autoridades. Yo sé que lo van a hacer, que le presten apoyo a estas gentes y a la sociedad civil, desde luego, también el atento llamado, a solidarizarnos en estos momentos, que nuestros hermanos, pues, lo necesitan aquí en la comunidad copales. Híjole. Pues, lamentable, 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 muy lamentable esta situación. Y allá viene de lejos, viene y ahí va, ahí va. Ay, caray. Lo que nos dicen que aquí, cercana a la presa, ahí hay más también más. Sí. No, allá está peor. El agua gorgoreando así, ¿no? Ajá. Entonces, ya está, este, la presa ya se está, se está desaguando. Pero no, no se está desaguando, sino que salió de la tierra. Sí. De abajo. Ajá. No es que le hagan a ver, no, de abajo de la tierra salió el agua. ¿Quieren ir para allá? Sí, vamos, sí, para allá. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la comunidad de Copales, en el municipio de Guanímaro. Que Dios bendiga, que Dios proteja a todas estas gentes y, pues, les dé, les dé su amparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!